Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz Arriba mi provincia cordillera, que es de mi departamento de Santa Cruz A la central obrera departamental, el señor Edwin Fernández, que ya se dirige a todos nosotros Para pedir paz, amor, así lo dicen ellos, así lo decimos nosotros Presidente del Comité Pro Santa Cruz, señor prefecto o gobernador Nos hemos sacrificado con paros, con huelgas, hasta el hambre, con el hambre de las mujeres Y de hombres valientes que se han mostrado capaces de ofrendar su vida por la libertad Pero ya está bueno, ya está bueno, señor Ya se pasaron de la raya La paciencia se acabó Este pueblo que está aquí presente se cansó Ya no aguanta más Hoy nos reunimos para decir basta Basta de atropellos Basta de agresiones Basta de mentiras Basta de discriminaciones Por eso hoy, otra vez Levantamos la voz Y desde cuatro departamentos de Bolivia Le gritamos de nuevo Que queremos ¡Autonomía! 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 A la autonomía Ya las estamos en las calles ¡Autonomía! ¡Autonomía! Entre cambas, collas y chapacos Entre gente que vive en su paraíso Señoras y señores Con este tema que identifica Le pedí un tema que aliste nuestro ingeniero de sonido. Pues esta música la trae una persona... Otro de los motorizados de un dueño de administración que también sufrió como ustedes pueden acceder un piedra. Aquí está bajando nuestro colega Alex Soté. Ha sido, miren la cara. Hermano Alex, ¿cómo se encuentra? Ya le he dicho, son poquín o pues son artísticos. Ya, vienes. No, no, pero vio, 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 vio. Y ni este...